Un lote para la nueva plaza de mercado del municipio de Toro y la entrega de la sede de la Casa de la Cultura San Jorge de Cartago al municipio hacen parte de los proyectos que desde la Asamblea Departamental viene impulsando el diputado del Norte del Valle, Julio César García Varela. El dirigente hizo para Noticias NBC un recuento de estos y otros proyectos que serán realidad en los próximos meses, gracias al apoyo de la Duma Departamental. Mire, estamos en estos momentos dándole debate a un proyecto de ordenanza que beneficiará a la región, donde se va a lograr entregarle a los municipios a Toro el lote o el terreno donde se encuentra ubicada en estos momentos la plaza de mercado precisamente para un proyecto que se está adelantando con prosperidad social y que pueda ser entregado este terreno al municipio para poder adelantar el proyecto ahí. Además de ello, que nos entreguen el lugar donde hoy funciona la Casa de la Cultura en el municipio de Cartago, un proyecto donde este servidor tuvo la oportunidad de ser el diputado ponente del proyecto reglamentario de la Comisión de Plan de Desarrollo y donde un colega, amigo, compañero cartagüeño también, como lo es el doctor Ramiro Chaus, tuvo también la oportunidad de ser el ponente del proyecto de ordenanza como tal. Esperamos también que dentro de esos predios que tiene la Gobernación se le puedan entregar a los diferentes municipios Norte del Valle caucanos para que ellos puedan desarrollar importantes proyectos de infraestructura que de verdad puedan generar trabajo y que puedan apostarle a la reactivación económica de la región. Estos proyectos generan una buena cantidad de empleos y se dan como respuesta a la confianza depositada en la dirigencia del Norte del Valle por parte de la comunidad. Es importante que cada una de las regiones, cada uno de los territorios, puedan elegir gente del territorio. Hoy Julio César García, como representación del Norte del Valle, está respondiéndole a cada una de esas comunidades. De ahí la importancia que el Norte del Valle siempre pueda tener representantes, tanto en el departamento, en este caso en la Asamblea Departamental, como también pueda tener representantes a nivel nacional, ya sea en una Cámara de Representantes, en un Senado de la República, para que puedan seguir gestionando todos estos recursos que tanto bien le hacen a la región. Los proyectos comprenden también un acompañamiento a las comunidades beneficiadas en materia de inversión social. Y yo creo que dentro de ese escenario que se debe hacer, el acompañamiento a cada una de las personas que se van a ver beneficiadas de manera directa con todos estos proyectos. El acompañamiento precisamente que se puede hacer a las diferentes familias que están alrededor de cada uno de los proyectos es importante y es menester que lo hagan tanto la alcaldía, donde se va a ver beneficiado, como también la entidad que pueda traer los recursos. Desde la corporación, el dirigente del Centro Democrático gestiona obras y proyectos para los municipios del departamento, especialmente para los del norte. Es la oportunidad para ir a retribuir a cada uno de los territorios donde han sido generosos con nosotros de manera electoral y como bien lo decías, a cada uno de los 42 municipios de nuestro departamento, porque le servimos al Valle del Cauca y de verdad que nos enorgullece y nos da un parte de tranquilidad el poder llegar a los territorios y decirles, les estamos cumpliendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!